Armando Manzanero Canché, siendo un adolescente de 15 años, compone su primera melodía titulada Nunca en el Mundo, que ha sido traducida y cantada en más de 21 idiomas. Desde ese momento comenzó su actividad profesional como pianista y pocos años después como director de la casa filial mexicana de la compañía discográfica CBS Internacional. Animado por un ejecutivo discográfico mexicano, graba su primer disco titulado Mi Primera Grabación con canciones propias donde destaca el romanticismo que lo caracterizará durante toda su carrera. De allí en adelante sus composiciones conquistaron premios en festivales de todo el mundo y su incursión como productor musical se destacó con el famoso álbum Romance de Luis Miguel editado en 1991 en el que incluyen canciones de su autoría como Te Extraño y No Sé Tú. En 1993 la revista Billboard le otorgó el premio a la excelencia por su trayectoria artística. En el 2001 ganó el Latin Grammy al mejor dúo o grupo pop vocal por duetos en el que canta con artistas como Olga Tañón, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Lucero y Miguel Bosé. Nueve años después recibió el premio a la excelencia musical de la Academia Latina de la Grabación que entrega los Latin Grammy con una impecable trayectoria musical como compositor, arreglista, director y productor musical. Tiene en su haber más de 400 canciones escritas y más de 50 con fama mundial. Reconocido por la armonía musical y el romanticismo de sus temas, Armando Manzanero se convirtió en el 2014 en el primer mexicano en recibir un premio Grammy honorífico por su trayectoria y hoy presentamos para ustedes una conversación exclusiva con el más querido, eterno enamorado y grande de la música el maestro Armando Manzanero. Para nosotros es un inmenso honor que nos hayan abierto las puertas de su casa don Armando Manzanero, maestro, compositor, necesita poca presentación y por supuesto acompañado de su esposa Laura Villa. Mérida es su ciudad, su ciudad natal. Es de Yucatán, guarda recuerdos muy lindos de su niñez sobre todo de una figura que parece ha sido la figura femenina que más lo ha marcado Sí Su abuela Sí, mi abuela Rita El sustento de la vida mía y de mi manera de comportarme que a veces no es muy fácil y dudalamente tiene mucho que ver con mi origen de yucateco ¿Rita era maya? Sí, era una señora maya, se llamaba Rita Baqueiro Chi Su segundo apellido Chi es maya ¿Usted hablaba maya? ¿Usted habla maya? La entiendo perfectamente Perdí la práctica de hablarla fluido a medida que me fui alejando de Yucatán Pero ahora que voy a regresar, vamos a regresar a vivir a Yucatán Voy a volver a retomarla, voy a estudiarla Analizando un poco su vida y que quiero compartirla con los televidentes dominicanos también Nosotros vemos un desarrollo musical desde su primera infancia Entonces uno dice, ¿qué pasó en la vida de este niño que ya desde los 8 años estaba interesado en la música, que estaba enfocado no solamente en tocar un instrumento sino en la música en general? Yo creo que yo fui una de las personas privilegiadas que le atinó al porvenir ¿Verdad? Le atinó, tuvo un antino para el porvenir Porque si yo amaba la música entrañablemente desde niño Pues lógicamente lo mejor que me pudo haber hecho en la vida es darme el oficio de músico ¿Su padre era músico? Era músico, cosa que nunca voy a entender de la educación general que hay en todo el mundo De repente, oigo que uno de mis muchachos que todavía está en la escuela superior Es que me tiene loco la química, es que no se ha que hacer con el álgebra Y dice, ¿para qué carajo vamos a estudiar química? Si lo que quiere ser es o músico o escritor o algo así por el estilo A mí se me tocó la suerte estudiar música Usted pasó mucho trabajo en el colegio entonces cuando le impartían No, no pasé ni uno, no pasé ni uno porque como buen músico La música es la profesión más alcahueta que puede haber En lugar de pasar los exámenes con ocho o con nueve o algo Le llevaba yo serenatas a la novia del maestro o del director Y entonces con eso ya pasaba Y ya lo conquistaba Claro, pasaba yo raspando, cuando mucho, el día que se volvió loca mi gente Y hicieron fiesta porque pasé un año o siete O sea que usted cautivaba desde muy pequeño Seducía con su música Sabía que iba a vivir de ella Sabía tanto que iba a vivir de ella Pero yo no sé si usted tenía muy claro cómo y en qué manera Porque usted sabía que iba a componer canciones Que iba a escribir también Que iba a hacer más de quinientas canciones Que iban a trastocar todo un siglo Porque estamos hablando ya prácticamente Que usted tiene más de setenta años de carrera musical Es terrible la vida que yo tengo Yo siempre me he dormido como un señor que tiene siete vidas Como un gato Y todavía me atrevo a querer vivir otra Porque la música me ha dado pues todo Y nunca he ganado un peso que no haya sido con música Y yo sabía que yo tenía que ser músico Y que quería ser compositor Pero bueno Pero bueno ¿Qué necesita Armando Manzanero para componer? ¿El amor? ¿La experiencia? Yo compongo porque converso con música Yo converso con música Y entonces para tener ese oficio Hay que tener dos cosas Un buen vocabulario Y un buen estudio de música Al menos para estudiar con gusto Y ya lo demás ya se trae Porque sí, por ejemplo Uno de los composiciones más exquisitos que puede haber Que puede haber en españoles Es el maestro Solano Ah, el maestro Rafael Solano Porque todos, solo le conocen a Rafael Solo le conocen el amor Por amor Pero sin su diario, canciones tan hermosas Magia, es una de las canciones más lindas Creo que se llama en la oscuridad En la oscuridad Pero el maestro Solano es amigo suyo Vino de hecho a su concierto Usted tiene una relación cercana con República Dominicana Desde el punto de vista musical Yo no pierdo contacto con la República Dominicana Pero yo ni mi gran amigo Hombre O sea que usted tiene una gran cantidad de amigos de República Dominicana Aparte del público que lo sigue y lo ama Y parte de ese público Este o una generación Que no tiene nada absolutamente que ver con la generación suya La generación nuestra Usted ha cautivado a más de cinco generaciones Y a qué usted le atribuye Que nosotros nos hayamos quedado conectados Con sus composiciones y su música Porque siempre me preocupé Que me grabaron las nuevas generaciones Nunca tuve esa distancia que hay A veces entre los compositores Que ya encontraron el éxito muy fuerte Y luego no le toman muy en cuenta A la gente que está de moda A mí me grabó un señor como Luis Miguel Y refresca todo mi repertorio Luego empiezo a componer para otras gentes Y vuelvo a refrescar el mío Por el sistema de vida que tengo Me voy a España Y unos señores grandiosos que existen en España Café Quijano Café Quijano Café Quijano Lolitas de Flores Rosario de Flores Y toda esa gente que está por allá Pues me graba Y para mí es grandioso Y hay dos puntos importantes que quiero tocar con usted Porque usted ha sido un fiel abanderado De respecto al derecho de autor Sí Y eso es muy importante Porque en este momento En el mundo Hay corrientes que tratan de denigrar El cobro que se hace para los autores ¿Qué tan importante es para un autor Que su derecho haya sido garantizado? No es que traten de denigrar Hay una cosa muy humana en la vida Que se llama querer no pagar Y eso se agudiza más En las grandes empresas que avasallan La gran empresa que avasalla Que avasalla la luz Que avasalla la energía Que avasalla el agua Y dicen Bueno pues utilizamos todo Todo lo que se pueda Pues la palabra es robar ¿Verdad? Robar Carajo Que se sientan ofendidos No es que la gente entiende Que la música de ejecutiva de la toca Que es nuestra Porque es intangible Exacto No es lo mismo que vaya a estar Comprada a este hermoso caracol A una tienda de adornos Para ahogar Lo saque A que se vaya usted A cada una canción Que uno piensa Que sencillamente el compositor La hizo para uno La hizo para uno No y que no saben que El compositor va Con el carnicero Le aplauda al carnicero Y el carnicero No le da un kilo de carne ¿Verdad? Entonces nomás Aprender a A sensibilizarlos Y afortunadamente Existe la palabra Y existe el diálogo Y cuando eso Eso entra Pues si no da la meta Y no entendimiento Y un convencimiento ¿Las sociedades de gestión colectiva Han servido para proteger Nosotros Nosotros Los mexicanos Los coreanos Y los Y los Suecos Han sido las primeras Tres Sociedades De compositores Que hace cinco años Que están pagando Las plataformas Digitales En otro sentido Esta Burágine Esta rapidez Con que va el mundo También nos permite Tener acceso A otro tipo de música Yo no diría Armando Manzanero Esa época del bolero El romanticismo ¿Cuánto nos va a durar? Hay otras Nuevas Quizás Manifestaciones musicales Por ejemplo Sobre todo en el Caribe Tenemos el de Mo Tenemos el trap Tenemos el reggaetón ¿Cuál es su valoración Acerca De qué tan perdurable Puede ser esa música O la que usted Ha ayudado a construir Por tanto Mire Yo Por los tantos años Que tengo Vivía en Yucatán Y teníamos muy cerca A Cuba Los seguimos teniendo cerca Y yo recuerdo Que nos llevaban Los Estados Unidos También Nos llevaban Diferentes ritmos Diferentes corrientes De música Todo Todos llegan Pasan Triunfan Y pasa Y se van Nada más se queda La buena música La buena música Se queda para siempre ¿Usted cree que Mozart Si viviera Se preocupara Que existe Que existe El reggaetón Se va No La buena música Se queda para siempre Y a un señor Como yo El quien hace Como yo Un Luis Miguel Un este Chiquito Fernández Alejandro Fernández José 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 ¿Qué le importa Todo lo demás? Se la larga Mire Mire Yo tengo 51 años Yendo a su país Y todavía Mire usted Que bonito Mire Las cosas Que me dan ¿Qué es para usted El romanticismo? Pero si somos Resultados Todos los que estemos Aquí Buenos Maldos De sexo Que se Somos resultados Del amor No hay nada que hacer Posiblemente Se entretengan Posiblemente Cambien las maneras Las formas Cambian el idioma Pero A la hora De la hora Suspiran Y respiran Igual que todo el mundo En todas las épocas Aunque no tengamos Ya las mismas serenatas No nos enamoramos igual El lenguaje es distinto Pero la música Sí cambia Sí Cambia Definitivamente Usted tiene Una vida Aquí la tarde En la música Ha tenido experiencias Maravillosas Ha compuesto Para muchos artistas Incluso gente Que se sorprende Cuando oye alguna De sus canciones Y dice Dios mío También es de Armando Manzanero Esa canción ¿Qué se siente Escuchar Nuestras composiciones Que a lo mejor Fueron un momento De nostalgia De melancolía En esas voces Que sean cantadas Por tantas personas Alrededor del mundo Yo me siento Muy satisfecho Sobre todo De dar Trascender las generaciones Porque existen Como muchos Que tuvieron un éxito Enorme Y los cantos Furanos de tal Y so tal De tal Pero cuando Una persona Tiene la suerte Y la capacidad De poder trascender Ya se siente Un Tocado Por la mano De Dios En esta etapa De su vida Enamorado Sus hijos grandes El amor De mi mujer Creo que es el amor Más precioso Que puede haber La historia De mía y de mi mujer Es bella Porque cualquiera Le diría Un señor De 84 años ¿Cómo le hace Para tener Una mujer Apenas Cuarenta y tantos años ¿Verdad? Pero no Es una cosa Una historia Muy grande Muy larga Y hoy le estaba Yo diciendo Usted enamoró Con canciones Sí, por supuesto Mira cautivo Con canciones Le vuelvo a decir La música Es El alcahuete Más grande Que puede haber En el mundo A mí me valen Madre Los señores De dos metros Y los muy bonitos Y los que salen Del gimnasio Y están Y los modelos Cuando yo asiento En las manos De mi piano Se van Para el carajo Todos Enamoró A esa mujer Que está En una etapa Maravillosa De su vida El amor No tiene edad Entonces Maestro No tiene edad No tiene edad Usted se siente ¿Cómo se siente? Pleno Pregúntale ella ¿Cómo se siente? Yo la veo a ella Muy feliz La consiento La cuido La procuro La veo feliz Es una flor Que riego Es una flor Que riego Es siempre así Él es siempre así Tiene un carácter Un poco pesado Yo no De carácter bonito De carácter Pero es Pero muy simpático Uno no se imagina El maestro Diciendo palabras Inapropiadas Uno no se lo imagina Pasa No, sí, sí Ah, no, no, no Yo soy de un lugar Yo soy de Yucatán Y los yucatecos Son muy mal hablados Por supuesto ¿Usted? Sí, como no No puede ser Sí, como no Se molesta ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Cuál es la reacción más rápida? ¿En su casa, Laura? Que mi comida no está a tiempo Que su comida no está a tiempo Que por ejemplo Vayamos a tardar mucho ahora Y no pueda llegar a tiempo a comer Que sé que Ya vamos Que mi ropa no esté correcta Como debe de ser Que hay impuntualidad por medio Que esté O sea, usted es muy esquematizado Muy disciplinado Cuando está en escena también es lo mismo Lamentablemente, sí ¿Y su equipo se siente cómodo? Sí, como no Se siente Yo tengo un equipo de gente maravillosa Se siente pleno Es un privilegio estar aquí en su país El privilegio es nuestro de tenerlo Es una delicia De tenerlo De tener su energía Su vitalidad De sentir que Usted a su edad Entiende que tiene Ha tenido la vida plena Y agradece por eso Y que sigue regalándonos No sabe cómo le agradezco a Dios Cada que amanece Y cada que me entra la noche Tiene una vida austera Lo único que le gusta No, no, no Austera no No No, no, no Yo vivo como un príncipe Yo vivo Vivo mejor Que Trump Cuando no era presidente De la República Que ya eso es mucho Y es un privilegio Gracias maestro Armando Manzanero Muchas gracias Por habernos conseguido esta entrevista Para esta noche María Estela Gracias Laura Por habernos acompañado también Dios bendiga A la República Dominicana Que así sea Y que usted pueda Seguirlo disfrutando Gracias Mira te hizo falta tiempo